No, no, no. ¿Qué les pasa? No. Al contrario, porque yo veo que a veces corte y no sé cosas. Digo, si en tu casa te lo haces. Yo no he ido porque sigo teniendo mi preocupación de ir a la estética y eso. La verdad, sí, sí, sí tengo. Sigo teniendo miedo. Bueno, sí ya está grabando, ¿verdad? Ven ahí que está grabando. Ok, participantes. ¿Hay alguien que me permite entrar? No, vamos a poner acá. A ver. No, ¿verdad? Están todos. Que escuché ahí algo. Ok. Bueno, notifíquenme si alguien quiere participar algo. No soy multitask. O sea, esto de quien me está levantando la mano y participando, eso me pasaba con mis alumnos. Debo de tener un espacio para ver dudas y demás. Les pido que si al final tienen dudas o si es algo muy, 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 muy trascendental, pues sí, me indiquen. No importa, intervengan. Bien. Entonces, seguimos. Este es el programa. Los dos ponentes magistrales, creo que ya se los había mencionado, Elie Macrette, Emilson, no sé francés, los que son de francés, pero es una doctora que trabaja justo en el Colegio de Inglés, en la UPN. Ella había sido ponente, creo que en el octavo simposio, me parece. Y aquí el emisor, el emisor encargado es este, ¿cómo se llama? Es este Iram. Iram es el que nos, el enlace de la doctora. Y esta es la magistral. Esta es su ponencia. Ella más bien se aboca mucho a lo, la interculturalidad, así creo. Y pues ahorita le puse en un mundo digitalizado y claro, ¿no? Este, permíteme un tantito, Horacio. ¿O quieres intervenir en algo? Este no, te espero si quieres. Ok, bueno. Este, y estas son las mesas de trabajo. Ay, perdón. Estas son las mesas de trabajo, ¿no? Este es el primer día. El segundo día, como quedamos, que iban a ser los talleres, tenemos para la mesa uno, que tiene que ver con la enseñanza, aprendizaje de las lenguas y las tecnologías y todos estos aspectos de las cuatro macrohabilidades. La maestra Marcela Cuapio, uso de aplicaciones. Todavía no me da el título, pero algo quiere trabajar una aplicación como, pues, EducaPlay. Desde, más que nada, los informáticos, la gente de informática, del colegio de informática, como que ellos tienen detalles, ellos tienen, nos enseñan a dominar las aplicaciones. Porque igual yo sé, por ejemplo, Socrates, yo les puedo dar un taller para hacer exámenes, ¿no? Pero bien a bien muchos detalles del Socrates no lo sé. Entonces, los de informática pueden atendernos a todas estas preguntas y necesidades y en EducaPlay hay infinidad de actividades. Es una tentativa, ¿eh? Todavía no saben muy bien, ni siquiera saben bien lo de EducaPlay. Pero bueno. Luego tenemos a la maestra Sofía Gutiérrez Ramírez. Aquí hay una incógnita. Todavía no me responde. Vamos a dar un tiempito. Y me había dicho que sí fue la primera que me contestó. De hecho, ella es del Instituto de Neurobiología de la UNAM de Juriquilla. Y ha dado seminarios, por ejemplo, del cerebro, ¿no? El cerebro, no sé qué. Y también un seminario para docentes y activar la creatividad de los estudiantes. Entonces, ella aceptó con su equipo, pero no me ha respondido todavía. Entonces, estamos dudando. Y pues, miren que sería una joya tener a una persona como ella, ¿no? Y su equipo. Por los talleres que han impartido. Pero la que ya confirmó fue la maestra Cuapio. Y la maestra Cristina Musquiz, que es la directora de docencia de la DGTIC. Y ella nos va a hablar sobre tecnología y educación. También es un tema tentativo. Y esta cuestión de la seguridad y políticas digitales y tatá. Ajá. Ella nos va a hablar de eso. Este, la conferencia magistral final va a ser el actuario José Fabián Romo, que es el director. También tenemos muchos de la DGTIC aquí. Les voy a decir por qué. ¿Se acuerdan del simposio anterior? Que el tema iba a ser la quinta revolución tecnológica, informática y demás. Pues, yo me aboqué a invitar a personas que manejaran toda esta cuestión de la tecnología, ¿no? Que son ellos, sus voces, ¿no? Las que nos podrían enseñar, instruir e iluminar, ilustrar más bien sobre este tema. Entonces, algunos de ellos, pues, sí, nos aceptaron la invitación y, pues, retomaron, retomé su propuesta y aceptaron nuevamente la invitación. Y por eso está esta situación, ¿no? Cambiaron un poco sus temáticas. Ahí está. Ahora, les quiero... Sí. Perdón, Tania. Reina dice que no puede entrar. No sé si la tengas en la sala de espera o tenga ella algún problema para ingresar desde su computadora. Bueno, me parece que tiene ella un problema porque, mira, aquí está. Inmediatamente, tú sabes, ustedes saben que marca admitir y ¡pum! No tengo aquí, miren, en el lista de espera. Ahorita la... ¿Sí? Ok, ok. Sí, sí, porque no tengo lista de espera. Según esto, yo actualicé el Zoom y me aparece por acá, tú, tú, inmediatamente un mensaje aparte, admitir personas y le doy admitir. No tengo que ir nuevamente a participantes, pero lo hago constantemente porque escucho como que lo sacan, ¿no? A veces lo sacan. Me pasaba con mis alumnos. Bueno, pero no, no sé, de verdad, de aquí no sé cómo hacerle, Martita, o si tú me instruyes, ¿cómo? No, es que ella, ella es la que tiene problemas, pero no me explica qué problema tiene. Ok. Por eso te quería checar si no estaba en la sala de espera, pero ahorita lo sacan a ella. Martias, perdón, Tania. A lo mejor, bueno, a mí hace ratito que me intenté conectar desde la computadora con el puro número de sesión, me pedía contraseña. Me pasé al celular y le di clic a la liga y me dejó entrar sin problema. A lo mejor es esa cuestión, que le dé clic directo a la liga desde la computadora o que lo abra el Watson en el explorador y directo de la liga. Ahorita se lo mando por correo para que no se confunda. Ok, gracias. Gracias. Bueno, aquí una petición. Aquí es el apoyo que quisiera pedirles encarecidamente. Como no tengo ahorita información sobre la doctora Sofía, la maestra Sofía Gutiérrez, sobre el taller que inicialmente iba a dar. Aquí alguien tiene una propuesta, una propuesta, quisiera dar un taller. Digamos, si finalmente la maestra acepta, serían cuatro talleres. En el simposio anterior tuvimos cuatro talleres. Entonces tenemos como cien asistentes, pues podrían caber en cada uno de los talleres. ¿Quién se apunta? Bueno, al final de la sesión, falta un mes. Podrían tener un mes o alguien que pudieran ustedes invitar para proponer estos talleres. De preferencia de la mesa dos, pero si no es de la mesa dos, pues digamos, cualquiera de las mesas, digo, estamos abiertos. Y sobre todo, Catalina, por ejemplo, mira, me apareció el mensaje de admitir. Ahí está. Entonces falta ese taller. Entonces les pido encarecidamente a todo su apoyo. Si alguien de ustedes quisiera dar un taller, adelante. Sería fabuloso. Y me suena uno de, antes me sonaba esa alerta porque alguien estaba pidiendo entrar, pero veo aquí en participantes lista de espera y no está. No sé. Ya le mandé por correo, ya me contestó. Ah, ok. Ya logra ingresar. Ok. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna propuesta, alguna idea, al final, pues, si me lo da a conocer o me manda un mensaje o demás, por favor, espero sus propuestas. Falta ese taller, ¿no? Un taller. Con el eje transversal que sería esto de los desafíos educativos y nuestras tres mesas de discusión, preferentemente la mesa dos, pero si no se puede, están cualquiera de las dos mesas, ¿no? Ok. Los temas son muy amplios. Digo, se puede prestar a un taller, ¿no? Ahora, por ahí, en el simposio anterior de un taller, digo, con muy buenos comentarios, ¿no? Con muy buenos comentarios sobre su propuesta. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿eh? Eso es lo que falta. Bien, seguimos. Estas son las ponencias. Tenemos 12 ponencias. Estas son las registradas. Están en las carpetas ya. Martita organizó las carpetas. Aquí tengo dos porque esta no la veo que aparezca en las carpetas. Ay, Dios. Mapa de espacios francófonos. Yo le puse la mesa de trabajo a la cual pertenecen. Aquí está. Moví una de la mesa tres, que era del maestro Sergio Crespo, que ahí indica mesa uno, que para mi parecer sería mesa dos, pero él puso mesa uno y estaba en la mesa tres. Pero bueno, era lo de la gamificación, ¿no? Entonces, estas dos mesas que están marcadas en amarillo, no las veo en las carpetas. Es que los profesores no mandaron el documento. No las han enviado. Ya los contactamos, pero dijeron que estaban ocupados y que luego la mandaron. Ok, bueno, entonces vamos a tener confianza en que sí. Pero aquí también, ah, bueno, y estas son las ponencias. Aquí también les pido de su apoyo. Yo sé que la vez anterior les pide su apoyo y a la mera no se presentaron. Pero yo creo que esta vez se puede abrir una mesa más. O sea, yo creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Esta cuestión virtual nos permite saltar y ver y... Entonces, ahora sí, ahora sí, ¿ya? Admitir. Ahí está, reinita. Reinita, ¿ya estás ahí? Creo que sí. Bueno, ya le di admitir. Este, entonces son doce ponencias registradas. Dos sin envío de trabajo, las amarillas que les puse. Tres ponencias para la mesa uno. Dos para la mesa dos. Y seis para la mesa tres. Ahora, volvemos un poco atrás al programa. Si ustedes ven, por mesa de trabajo son una, dos, tres, cuatro ponencias, ¿no? Las que se presentan por mesa. Digamos que mesa tres está cubierta y hasta se pasa y se abriría una mesa más. Pero faltan. Entonces, yo aquí sí les pido encarecidamente, compañeros, ponernos a trabajar y elaborar una ponencia. ¡Ay, una mosca! Ustedes decidan, faltan dos ponencias más. No importa, miren. Si finalmente siguen mandando ponencias, pues abrimos otra mesa de trabajo. Digo, ya no, este, no, no, faltan poquitas semanas. No creo que nos carguemos de ponencias. Todos los profesores están muy saturados también. Entonces, aquí faltan, de la mesa uno, falta una ponencia. Y de la mesa dos, para la mesa dos faltan dos ponencias. ¿Cómo la ven? Para mesa tres faltarían otras dos, ¿no? Para cubrir una de cuatro. Porque serían, son seis ahorita. Hay cuatro para una mesa, se abrió otra mesa. Hay dos, faltarían otras dos más, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Acepto sus propuestas. Al final de la reunión, mándenme sus propuestas. Por favor. De hecho, ustedes ya tenían ahí unos trabajos. Podrían adaptarlos y ponerlos en algunas de las mesas. ¿Se acuerdan? Esos que estuvieron en stand-by porque ya se había cubierto todo. Y bueno, esta es la situación. Y bueno, seguimos aquí con los roles. Aquí Martita retoma esta presentación que nos compartió. Martita, me di este atrevimiento de cómo sería, ¿no? Desde el inicio, la bienvenida. ¿Quiénes estarían? Los moderadores. El presentador o anfitrión, ¿no? Que es parecido. Y aquí está, ¿no? La transición, la presentación. Esto sería como el paso, ¿no? De una manera muy gráfica. Ahora, aquí voy a... Espérame un momentito. Dejar de compartir pantalla. Ya habían hecho un documento, Martita. A ver aquí. Creo que bien está. Voy a emitir rápidamente. En esa tres. Ahí está. En esta. Aquí. Los roles de los compañeros. Ya se habían propuesto algunos nombres. Les compartimos este documento desde la sesión anterior. Y bueno, algunos me dijeron, no, definitivamente no me gustaría. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Sí? Y aquí está. Esto está en el documento de simposio virtual. Esta carpeta está compartida con todos. Todos tienen acceso a esta carpeta. Para ver las ponencias. Para ver todo lo concerniente al simposio. Entonces, está aquí en simposio virtual. ¿No? Este es el documento. Y vamos acá. Para las magistrales. Nada más para ratificar. Para las magistrales. Aquí están. Bueno, los anfitriones. Más bien el anfitrión es junto con el coanfitrión. Son las personas que van a estar en la parte técnica. ¿Cierto, Martita? Las partes que están atrás. Más bien yo diría del moderador y el presentador. Aquí está. Moderador. Magistral. Paulina Morales. No sé si está Paulina. A ver. No, ¿verdad? No está Pau. No está presente. Bueno. Pero no me ha dicho si sí o si no. Falta. Del presentador. La maestra Fátima ya confirmó. Ok. Perfecto. Entonces, aquí nada más falta Pau. No me ha dicho. No creo que diga que no. ¿Verdad? Este. Aquí falta Pau. ¿Sí? Y aquí voy a ir pasando rápidamente. Ahora vamos a las mesas de trabajo. Equipo 1. Moderador. Nadia. ¿Aceptamos, Nadia? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Ok. Presentador. Luis. Falta por confirmar. O alguien más que quisiera ser presentador. Luis decía. Es que se necesita gente fresca. A gente más joven. Digo. Estamos jóvenes, ¿no, Luis? Pero somos. Pero que se requería gente más joven. O sea. Bueno, perdón. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ajá. Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí. No, la cuestión es que ya me contactó el maestro Pascual. Y sí, le comenté que sí. La única cuestión es que yo tengo aquí muchos problemas de internet. De hecho, me bota. Aparte de que es muy inestable Zoom. Usualmente en la hora que considero, que creo que es pico. Ok. Es cuando entra mucha gente. Entre una y tres de la tarde. Este, es cuando tengo más problemas. Ya le comenté al maestro, este, Pascual. Pero, pues, adelante. Si alguien más quiere, pues, adelante. Si el único inconveniente que tengo yo es eso. Que tengo cortes de internet. Ok. Eso es diario. Todos los días tengo problemas. Bueno. Entonces, podemos darlo, dejarlo abierto. ¿Alguien que quisiera ser presentador? Ahora, mandé en la anterior reunión. Comentamos. El presentador, obviamente, presenta a los ponentes. Lee las biodatas. ¿No? Este, bueno, da la bienvenida. Hola, Tania. Bueno, perdón. Hola, hola. Sí. ¿Perdón? Sí, bueno, nada más les comento que el profesor Pascual nos envió unos ejemplos de ponencias. Ah, bien. Y la labor del presentador, este, básicamente, solamente es eso. Dar la bienvenida. Y comentar, este, pues, ahora sí, dar los agradecimientos. Es la introducción. Y después, el presentador le cede el lugar al moderador. El moderador es quien se encarga de leer las biodatas. Ah, ok. Prácticamente llevar toda la ponencia. Incluso cuando entra a la sesión de preguntas y respuestas, el moderador es quien sigue trabajando. En este caso, sería la maestra Nadia. Y el presentador solamente da los agradecimientos, da el cierre o incluso conectaría con la siguiente ponencia. Es algo muy sencillo, de hecho. Es muy sencillo. Sí, 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 claro. Este, mesa dos. Está, permítame un momentito. Es que están tocando en mi casa y estoy sola. Espérame un momentito. Perdón, pensé que era mi marido, pero no. Ok, sí, Luis, disculpa. Sí, Luis, disculpa. Prácticamente es eso. Sí, no, no, de hecho, ya, ya, ya concluí. Este, sí, yo no tengo ningún problema. De hecho, sí me interesa participar. A mí lo que me preocupa es eso, mi internet, la verdad. Es lo que me preocupa, no otra cosa. Ok. Sí, Mardita. Sí, este, Luisito y yo también lo habíamos comentado, justamente que, pues, sí, es complicado para todos, ¿no? A lo mejor él, él, él también, él lo ve más, este, latente, porque, pues, a lo mejor se conecta todos los días a la misma hora. Pero todos tenemos el mismo problema, ¿eh? A todos hasta, o sea, ya he comprobado que hasta las, los megas más altos tienen, tienen el mismo problema. Por eso es que nosotros estamos proponiendo que sean grabaciones, justamente para que si eso sucede, podamos, este, ahora sí que regresar el carrete, volver a empezar, vuelves a presentar, y ya después, posteriormente, este, el maestro Paz y el equipo técnico se encargaran de hacer la edición. Ok, está bien, sí, 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 bueno, entonces, este, está Luis, pero lo dejamos abierto, si alguien gusta ser el presentador, adelante. Mesa 2 está moderador Arabel y presentador Horacio, ¿sí aceptamos o decimos que no? Sí, está bien, Tania. Sí, pero no tengo convencido, Horacio. No, estoy bien. Sí. Sí, mira, no, yo quería hacerte una pregunta nada más, o sea, que sí fue cuando me di cuenta, me entró como inquietud, ahora que ya tengo respuesta, porque dijeron que iban a, que iban a hacer grabaciones, porque bueno, pues el simposio es el 27 y es el 28, entonces yo me preguntaba, ¿qué riesgo hay? Porque estoy viendo aquí el plan de vacunación para maestros, que algún ponente diga, ¿sabes qué? Pues con la pena me toca vacunarme y no voy. Se puede grabar la presentación y ya será el moderador quien presente, pues dudas sobre esa ponencia, obviamente creo que no las vamos a poder responder, pero se puede presentar pregrabado, de forma pregrabada. Sí, Martita. Incluso las preguntas se pueden grabar y en el momento que el ponente tenga disponibilidad y se ponen posteriormente para poder darle un cierre a todo el evento, pero no es necesario que en ese mismo momento nos respondan. Claro, esta es una de las ventajas, ¿no? De realizarlo así, una de las mega ventajas. Por eso aquí hago también un paréntesis. Perdón, Horacio, ¿otra cosa más que quisieras comentar? No, era nada más lo que quería decir. Ok, entonces. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Ara, ¿está por ahí, Arabel? Es que tengo aquí... Bueno, ah, bueno, ella me dijo que sí, que participaba. Cuando ella hablé, me comuniqué con ella personalmente. Bien, mesa tres está Viri y presentador Irán. ¿Sí? ¿Estamos totalmente de acuerdo? Perfecto. Ahora, compañeros, en relación con lo que les solicité encarecidamente de, pues, hacer una ponencia, ya vieron que no faltan muchas, pues, esta cuestión de ser pregrabada puede ayudar, sí, en caso de que sean anfitrión o moderador, o los cambiamos, digo, buscamos otras personas que sean moderador y presentador. Y para que ustedes estén ahí 100% en la ponencia, ¿no? Aunque sea pregrabada, pero, pues, atendiendo dudas, preguntas, estar ahí presente y demás. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí ya quedó. Se hace una grabación, editar grabación. Ahora aquí hay una situación que pone Martita, pues, los eventos en los que ella ha participado. Código de vestimenta, miren, participó, bueno, no sé si supieron de un evento que hubo de la SEP, ¿cómo se llama ese? Encuentro de... Encuentro interinstitucional. Encuentro interinstitucional. Muy bien. Entonces, este encuentro interinstitucional, digo, estuvo muy bien, muy organizado, pero aquí el código de vestimenta, bueno, inclusive de manera presencial, bueno, ya ven que les pedía... Pues, al menos una camisa, no sé. Anteriormente, creo que se mandaron a hacer unas camisitas, ¿no? Martita con el logotipo de la Mediateca, ya, pues, ahorita ya no hay esas posibilidades. Pero al menos sí hay un código de vestimenta si eres moderado o presentador. Inclusive si vas a ser ponente, ¿no? Es un poquito de formalidad, digo, no nos perjudica, no nos hace mal, ¿no? Es... Pues, simplemente es una... Digo, nuestra presentación también comunica y miren que a veces mi presentación a veces deja mucho que desea, ¿no? Y también en la presentación está usar estas indicaciones, ¿no? Para usar fondo para el Zoom del simposo. Va a haber una plantilla, ¿cierto, Martita? Una plantilla que se va a poner atrás. Bueno, va a estar ahí esa plantilla y, pues, le va a dar esa institucionalidad, esa formalidad al evento. Aquí tenemos que hacer una cita con el comité organizador. Aquí, más bien serían los moderadores, ¿no? Y el presentador. Hacer una cita contigo, Marta, o con los anfitriones para ver esta situación, ¿no? De la plantilla, de la gestión. ¿Cierto, Marta? Gracias. Mira, con los jefes de sala, que es con los que he tenido reuniones para acordar cuestiones técnicas. Ellos ya tienen el fondo, ya conocen también parte de este documento. Y el día de hoy tendremos otra reunión, ya para la próxima semana, hacer un ensayo con alguna de las mesas. Ya nada más es que estén el programa de cuáles son las ponencias que le va a tocar a cada quien para que se contacte a los ponentes y empecemos a hacer las citas con ellos para hacer la grabación. Le comentaba yo a los jefes de sala que lo ideal sería agarrarte a tus cuatro ponentes y nos vemos todos el martes a las 12, por ejemplo, y grabarte todo de corrido. Ni modo, como ponente, pues vas a tener que escuchar las otras ponencias. A lo mejor no es muy agradable, pero igual puede existir la posibilidad de que no todos los ponentes puedan ese mismo día a la misma hora, pero contamos con la ventaja de que van a hacer grabaciones y podemos, la mesa puede citarse en otro momento. Esto va a ser desafortunado para todos los demás del equipo, porque pues el moderador y el presentador van a tener que hacer varias citas, ¿no? Y a lo mejor ponerse la misma ropa en el momento de las grabaciones, pero pues es parte de, ¿no? O sea, yo creo que eso nos va a dar la oportunidad de trabajar de una manera más ordenada y con menos contratiempos. Sí, como en los, en el simposio presencial, ¿se acuerdan todos esos mínimos detalles? ¿Te acuerdas, Luis? ¿Te acuerdas de? No, 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 que tienen que, alguien que se tiene que hacer cargo de las galletas, del café, de la limpieza de los baños, de un maestro está perdido, no sabe a qué taller entrar. Ese tipo de, hasta recibir al ponente magistral, al tallerista que nunca había estado en la institución, ese tipo de pequeños detalles, bueno, ahora se transforman en estos detalles que son de manera virtual. Estos, estos pequeños detalles que miren que, que tienen mucho que ver, ¿no? Hay mucho por detrás, no nada más, ah, pues hago un evento bien fácil, lo transmito, transmito Facebook Live y se acabó. No, no, no es tan sencillo, no, no es así. Hay mucho por detrás, sobre todo por la parte técnica y todo el, el apoyo técnico es sumamente importante. Bueno, bueno, entonces, hay alguna, bueno, aquí también hace mención, se hace mención en este manual, estas cuestiones, ¿no? Elegir un lugar tranquilo, bien iluminado, ta, 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 elegir el mejor ángulo, etcétera, ¿no? Así es como probar. Nosotros seremos cada uno los, como los protagonistas, como en la televisión, ¿no? Donde, este, se ve nuestra cara, ¿no? Es, ahora sí que es nuestra presencia, la cuestión humana, y este, pues estos detalles ayudan. Dice, no mover hacia abajo para evitar la papada. Bueno, pues es que, a veces ya, eso como que es imposible, Martita, a veces es. Claro, son tantas comentaciones, ¿no? O sea, cuando la tienes, pues la tienes, aunque no te agaches, pero, pero tratar de, de, de tener un ángulo que sea un poquito neutral para, para evitar algún, este, pues digo, para que se vaya, se vea un poquito más parejito. Ok, está muy bien. Y, eh, bueno, aquí también una pregunta, Martita, ¿se comunicaría con los ponentes, no? Por ejemplo, con estos doce que hay, eh, se comunicaría, digamos, el, el, el apoyo de ustedes, anfitriones, ¿ustedes se contactarían con ellos? ¿O cómo sería? Ajá, este, para empezar, tendría que, que haber ya un dictamen de las ponencias, hay que poner a trabajar a la, a la comisión, este, académica, para que emitan el dictamen, este, en cuanto tengamos el dictamen, se les envía por correo del, por el correo electrónico del simposio, y ya ellos nos responderán, ¿no? Este, que, bueno, les explicamos en ese correo cuál es la dinámica, y ya nos propondrán las fechas para, para la grabación. Entonces, ya, cuando ellos nos respondan, este, hay que pedirles su número celular, para poder, este, porque una de las recomendaciones es poder tener, este, un grupo, que, que inmediatamente después del simposio lo cerramos, ya, para no estar, y únicamente es para eso, este, por si durante la grabación, por ejemplo, el maestro se le va al internet y se sale, pues, bueno, para poder, este, contactarlo, ¿no? Maestro, no se preocupe, seguimos en la sala, en cuanto pueda regresar. O sea, aquí estamos, ¿no? Pero, este, creo que sería, este, estas indicaciones serían junto con el, con el dictamen que emita la comisión académica. Ok, el dictamen de la comisión académica. Ahora, qué bueno que tocas ese punto de la, de la comisión de dictamen académico. Aquí seríamos nosotros, compañeros, seríamos los dictaminadores. Está la maestra Ana, que es, eh, la, una de las compañeras técnicas académicas. Bueno, pero tiene un bagaje cultural, la maestra, tiene N cantidad de licenciaturas y demás, y sobre todo en ciencias, en artes y humanidades. Entonces, ella, la vez anterior, ha participado en la revisión de las ponencias, y pues, les pido también a ustedes, y me dicen, Tania, yo quiero participar de revisión, pero dime cuál, no, tú dime cuál, qué mesa, a lo mejor hay un tema que a ti te gusta trabajar más, que tienes más conocimiento, y que puedes revisar. Ok, hay un formatito, hay un formatito de revisión, sí, no, sí, y se emiten comentarios. Ese formatito está ahí en la, en la, en la página, ya lo puse aquí en la, en, en la carpeta del undécimo simposio de lenguas, y ese formatito lo, lo utilizamos desde, desde el simposio anterior. Se transformó, es el mismo que se ha usado siempre en los simposios, pero se modificó un poco. Ok, entonces, ahí, pues, todos vamos a, 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 a colaborar con esa revisión de las ponencias. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes me indican. Porque yo puedo decir, a ver, tú, Irán, vas a revisar mesa uno, bla, bla, bla. Bueno, Irán, pero, pues, tu, tu, este, eh, tu historial, tu historial, tu formación, pues, es científica, pues, echamos la mano con mesa dos, ¿no? Es un decir, Irán, no estoy diciendo que así sea, ¿eh? Ok, bueno, entonces, ya quedó. Hay que dictaminar las ponencias, por favor, me gustaría que me enviaran. Tania, yo quiero trabajar mesa uno, esto, y que indiquen, que indiquen si ya dictaminaron una, vamos a abrir una, una carpetita de, este, dentro de la mesa, de las ponencias mesa uno, ya están ahí las ponencias. Entonces, una carpeta dice, eh, va a decir, ponencias dictaminadas, ya dictaminadas, mesa uno, ponencias dictaminadas, mesa dos, para tener ese, con el formatito de dictamen, ¿ok? Y una vez dictaminadas, este, se les envía un mensaje. ¿Quién enviaría ese mensaje, Marita? ¿Ustedes los anfitriones para que ustedes se pongan de acuerdo con ellos para la grabación? Pues, ese, se envía desde el correo del simposio, podemos ser tú, podemos hacer eso. Es más, nosotras podemos, si gustas, hacer la redacción de, así como el machote, y ya nada más se los vamos, lo vamos copiando y pegando, ¿no? Ok, ok, redacción, sí, que tenga, pedirle su teléfono, como dices, y, y, pues, que nos digan una cita para grabar la, la, la ponencia. Perfecto, muy bien, ahí está. ¿Qué otra cosa se me está yendo? Ah, una cosa muy importante, eh, una vez más, retomar el registro. El registro, se necesitan formularios de registro, ¿cierto? Formulario de registro. ¿Quién se apunta? Citla. No está Citla. Formulario de registro, ¿para qué? ¿Para las ponencias? Para la asistencia, ¿no? Formulario. Para las ponencias. Sí, eso lo hacemos nosotras. Para la asistencia. Lo hacemos nosotras, perdón, lo hacemos nosotras para ver bien los datos que necesitamos para elaborar las constancias. Ok, perfecto, de ahí saldría. Entonces, se registran por mesa, ¿no? Más o menos como en este. Por mesa y talleres. Por mesa y talleres, ¿no? Y talleres. Así es, y ya en el, en el momento de la, esparzaríamos las ligas a los jefes de sala para que ellos ya la compartan en el momento y ya nosotros nada más recabemos toda esa información. Ok, muy bien. Lo que nada más. Perdón, Alessi. Perdón, me queda la duda de, por ejemplo, vi que en el documento decía las horas, ¿no? Creo que eran veinticinco, no recuerdo bien. Y decía que tenían que entrar a todas las, aquí dice, a dos ponencias magistrales, una mesa de trabajo, y un taller, en caso de que entren a una sola mesa, no entren a un taller o así, ¿también se les va a dar constancia? Si no cumplen con ese requisito. ¿O no se les va a dar constancia? Es que mira, la, los talleres son de poquitas horas, son de dos horas. Ajá. Entonces, una constancia de un taller de dos horas no te va a valer. Inclusive en las dictaminadoras, o si ustedes van a concursar, te piden horas. Así está la nacional preparatoria. Te piden, bueno, sí, la maestra participó en este taller. ¿Y cuántas horas? Sí, lo que me refiero es si, si no cumplen con alguno de los, de los requisitos que dice aquí, no asistieron a dos ponencias, a lo mejor asistieron a una, a una magistral, a una mesa de trabajo y a un taller, aún así se le da la constancia por veinticinco horas. No, son veinte, ¿no? Ahora, yo creo que. Bueno, aquí en el documento dice veinticinco. ¿Dónde dice? ¿Dónde? En el documento del simposio virtual casi. ¿Acá? ¿En ese mismo? Al final. Sí, es que eso no lo, no lo hemos platicado, Tania, de cuántas horas. Es que ya además habíamos pensado que los talleres iban a ser más largos. No, no se puede. Por, por cuestiones de, de, digamos, pedagógicas, tanto aquí pegados, un taller de tres horas. Al menos que fuera hiper mega dinámico, una planeación. Si no, 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 no creo que funcione. Y hasta estoy pensando que diez horas. Les voy a decir por qué. En la primera es una horita, hora y media, entre la bienvenida, la ponencia magistral. Y son que tres horas, cuatro horas de trabajo más la ponencia, la otra. O sea, estamos hablando de cinco, seis horas con el mucho. Y en el siguiente día, pues es que no sé, yo creo que, no sé, tengo que hablarlo con el maestro Buendía. Lo hablo con la maestra Isabel, porque ya me estaba reduciendo las horas a diez, pero pues siempre se ha, se han planteado veinte horas un simposio, ¿no? Por el trabajo, por el trabajo que se hace. Entonces, ¿qué hacen también los asistentes? Voy a comentarlo con el maestro Buendía. Déjame ver, déjenme ver qué le dicen. Eso está a consideración. Vamos a ponerle veinte horas, ¿no? Veinte horas. Este, y lo confirmo, yo les hago saber, les mando una notificación por el WhatsApp de Mediateca para que todos sepamos. Ok. Y tan, tan. Yo creo que va a ser de veinte, voy a ver, porque está dividido. Bueno, muy bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿otra duda? No, nada más era eso. Era eso. Otra cuestión, así Martita. Sí, yo comentaba de los formularios. A nosotros nos funcionó en el encuentro de artes y literatura, enviarles la liga, o sea, ya que tienes a todos tus asistentes y tienes tu base, se les envía la liga del, de este, de lo, para registrar su asistencia a su correo. Porque en YouTube es un poquito más complicado porque, como es, no es precisamente simultáneo, sino que ellos están viendo ahorita, este, el video. Participan, pero en realidad a los demás esa participación tarda un poquito en reflejarse. Entonces, sí hemos tenido algunos problemas con esa situación y, este, y pues, bueno, creo que ha sido un poquito, nos funcionó en este encuentro personalizarlo un poquito. Lo que hicimos fue escribir al correo, este, maestro, este, le enviamos la liga para el registro de su asistencia a la mesa tal y se pone la liga, ¿no? Al formulario y se programa para que el correo se envíe unos diez, quince minutos antes de que termine la actividad. Para que también no estén los, para que los maestros también estén atentos a las ponencias y no estén preocupados por a ver a qué horas, este, sale la liga para registrarme y ya ni atención pongan, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos funcionó. Podría ser que lo hagamos en esta ocasión. No sé si hay alguna otra propuesta. Es que no sé ahí cómo funciona porque fueron en, las ponencias que comentas fueron en YouTube, ¿no? El encuentro. Fueron por Zoom. Y, ajá, entonces, pero entonces, ¿cómo vamos a ver si sí entraron o no? O sea, pudo no haber entrado y ya nada más vio, le llegó el registro a su correo y ya lo registra. Pero entonces la asistencia sería en el momento, o sea, se supone que ya la vas, lo vas metiendo como en el encuentro, como en el interinstitucional. Ahí lo vas metiendo, lo vas metiendo conforme van pasando las ponencias, una, dos, tres veces por si se les fue, la dejas ahí fija al final en algún comentario para que se puedan meter, para que también tengamos la lista de las constancias ya, digámoslo en tiempo real y sea más ágil la elaboración de las constancias. Porque si no, ya las elaboramos en una semana y en una semana y media se vuelven a registrar porque la tienen, tienen la liga en su correo. Aunque lo, y si lo cerramos, nos van a estar diciendo, por eso, aunque lo cerremos, te van a decir es que no me pude registrar porque mil cosas. Entonces, mejor que sea todo los días del evento, los días que son el simposio, en esos días que se registren las asistencias en el momento de las ponencias o de los talleres. Pero también aquí hay una cosa, me parece que en el interinstitucional ya tenían un programa y tú le dabas clic a una mesa de trabajo y te registrabas. Y en el transcurso de la sesión, digo, te daban la liga para que te volvieras a registrar. Para registrar, ajá. Entonces, podría ser ambas, ¿no? Y tener la constatación porque luego se registran y uno les da voto de confianza de que se asistieron, pero no van a estar. Entonces, durante la transmisión, en cualquiera de las mesas que se inscriban, los asistentes, mandales, por favor, regístrate. No sé qué es importante que registres para tu, no sé, emisión de constancia. La constancia. Y vas a ver tú si no se van a registrar otra vez. Igual yo diría que en los talleres. O sea, uno de preregistro y uno de registro durante para que no haya ningún problema. Bueno, eso creo yo, no sé, ustedes que son. Sí, yo también. Yo también creo que es una mejor opción así. Ok. En el momento del... Aquí tengo dos dudas también. Bueno, no en este sentido. Se van a transmitir por Zoom, pero ¿qué posibilidades habría que se transmitir? Bueno, obviamente va a haber una transmisión en YouTube y una simultánea también en Facebook Live, ¿no? ¿O no va a ser en Facebook Live? No, no, en Facebook no, porque creo que se ocasiona más, bueno, en lo que yo he trabajado, situaciones de que entren personas que no son y que empiecen a hacer comentarios feos y se quedan en la página. En cambio, en YouTube, no nos salvamos de un mal comentario, pero si vemos que hay alguna agresión, pues descargamos el video y lo borramos ese live y lo volvemos a subir y ya no se quedan los comentarios. O sea, digo, hay más posibilidades, creo. Ustedes que son, bueno, que es esta su expertise, Dieguito, que está aquí de informática, todos ustedes que son geeks tecnológicos, no habría manera, porque meten balls, trolls y meten comentarios de quitarlos, paz, 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 de quitarlos. O sea, sí, puede haber comentarios conflictivos, digamos, negativos, pero formativos, digo, eso es, no hay ningún problema, ¿no? Este, o ¿qué pasa? El sonido, no sé qué. Bueno, sí, eso sí, pero que existan estos comentarios agresivos, de violencia verbal o todo eso. ¿Sí habrá manera de quitarlos, Dieguito? Pues, mira, me parece que al momento de hacer la transmisión, en las configuraciones, ya sea de Facebook o de YouTube, puedes, este, en YouTube yo he visto que puedes anular los comentarios. Entonces, ni comentarios buenos, ni comentarios malos, todos se quitan. Y la otra es que me parece que también hay, este, en la configuración, manera como de poner como, pero es que es muy difícil saber, ¿no? Cómo te van a atacar. Maneras como de poner, este, palabras prohibidas, ¿no? Y cosas así. Entonces, puedes decir, ah, estas palabras están prohibidas y si alguien las pone, pues no, no, que no se ponga el comentario, ¿no? Ok. Pero, pues, es más complicado que, ¿cómo me van a atacar, no? ¿Qué me van a decir? Ok. Ah, bueno, está muy bien. Ok, entonces. Pero, por ejemplo, al menos, bueno, es que no sé, yo no, yo he estado en las, por ejemplo, en las de tutorías que las han hecho masivas en YouTube, ¿no? La verdad es que están ahí, pues, los que les interesa y no, este, yo en los comentarios no he llegado a ver ninguna falta de respeto, ningún insulto, nada por el estilo. De igual manera, en el, en los, en las pláticas de pase reglamentado que transmitimos por, este, bueno, que publicamos en Facebook, no, a pesar de que estaba el chico, bueno, que en una, en una de las ponencias expuso el chico que causó tanta controversia, David, David, este, David Campos, te llamas, este, ahora con lo del consejo interno y demás, él le estaba conmigo y todo para exponer, y a pesar de que él salió en el video, pues, yo dije, sí, a ver, a ver si no me agarran y me lo van a insultar ahí a todo lo que da. Ajá. Pero no, o sea, está el video ahí, no, este, no publicaron, no comentaron nada a principio, no dijeron nada. Ok. Y, pues, al contrario, nada más ponen su like y su me encanta, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Una moneda al aire. Está bien, David, ok. Me, me preocupa, les voy a decir por qué, por todo este movimiento que está pasando, ¿no? Seguimos supuestamente en paro nosotros, en paro académico, hay otras facultades, entonces, también tienen que ver con lo de las elecciones. Lo que, lo que, lo que, lo que alegan los alumnos es que su paro es estudiantil, entonces, que no les puedes dar clases y demás. Sí, pero, pues, académico, en cuanto a que los maestros puedan hacer sus actividades, pues, ahí sí nos han metido, ¿eh? Sí. Ah, ok. Entonces, hicimos, terminamos bien nuestro, nuestro curso de, del, de dominó, que hicimos de, del, de edición de imágenes y demás, sin problemas lo terminamos, nadie dijo nada, nadie alegó nada. Ah, ok, perfecto. Yo creo, en cuanto a cosas de maestros, no se meten. No se meten menos. Ok, bueno. Ok, muy bien. Gracias, Egito. Bueno, ya. Esa era mi duda, disculpen, pero, pues, sí me, me entra un poquito el, 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 la incertidumbre. Y, otra cosa, nada más, esto es lo último, que es una cuestión técnica. Eh, eh, compañeros, Martita, Iram, que está en el Face y demás, bueno, Martita, en lo que es la página del simposio, habría manera que se publiquen las, las ponencias, por ejemplo, ya, ya se acabó, o se acabó las mesas y se publiquen en la página del simposio. Tú puedes revisar en la página del simposio o puedes revisar en Facebook, este, las ponencias que se, que se, se, se dieron y ir, digamos, realimentando más esa página, inclusive el Facebook del evento este que vamos a hacer, ¿no? Bueno, no se va a transmitir en Facebook, pero una vez que ya se transmitieron y se grabaron, se grabaron, sí se pueden poner en el, en el Facebook, ¿no? Digamos también, para que lo vean, y también en la página del simposio, para que los compañeros tengan esa, esa, esos eventos presentes, ¿no? Abrir una pestaña más, eventos, o los eventos que se están transmitiendo ahorita en el simposio, aquí está el Facebook, eh, digo el Facebook, el video, este, de una manera, ya ves que en alguna ocasión nos pidieron, eh, que dónde estaban las ponencias en el, en la página, ¿no? publicadas, bueno, pues ahí están las ponencias, tal vez no el escrito, pero van a estar las ponencias grabadas, eso es todo. Claro, sí, todo, bueno, es como también se trabaja en el PIT, en lo de tutorías, se, se dicta la ponencia por YouTube, en la sala de Zoom, nada más están los que tienen que estar, que es el presentador, moderador, este, el ponente, el equipo técnico, la directora general, si es el caso, ellos están en Zoom, se transmite por YouTube, y cuando se concluye, se hace una invitación por Facebook, para que visiten el canal, y ya ahí, este, poniendo la liga, ya les aparece, este, los, la cortinilla de inicio del video, entonces ya con eso se puede, se puede publicar. Perfecto, muy bien, gracias Matito. Pues alguna pregunta, algún comentario, compañeros. ¿No? 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 A ver, las manitas, no se ven las manitas, no hay nada, participantes, manitas alzadas, no, no hay nada. Bueno, entonces, pues, damos concluida la sesión, quedan pendientes, pues, ponencias, las que ya les comenté, su apoyo para hacer esas ponencias, son, digamos, tres, cuatro, las que faltan, y alguna propuesta de taller, que ustedes pudieran darme, o nombres para invitar, o también estoy abierta a esa propuesta, quedan esas dos partes pendientes, ¿no? Ah, y si alguien quiere tomar el lugar de Luis, aquí, pues, también. Si no, pues, no, Luis, vas a ser tú. Ok, bueno, pues, es todo, cualquier duda que les surja, estoy a sus órdenes, a mi correo electrónico o al WhatsApp. Pues, es todo, compañeros, la hemos terminado esto, les agradezco mucho su asistencia, y les estaré enviando esta grabación. Vale. Ok, gracias.